Hemos aprovechado este encuentro para llevar a cabo una tarea fundamental dentro de lo que ha llamado el presidente Nicolás Maduro, la nueva época. De cómo hay un sistema de georreferenciación, un sistema tecnológico que nos permite utilizarlo como poderosa herramienta para la construcción de este tejido social. Tenemos un despliegue importante en todo el territorio nacional de lo que hemos llamado el Renacer, es la Red Nacional de Servicios Públicos para la resolución de las necesidades del pueblo. Estamos viendo la construcción de una auténtica agenda planteada por el presidente de la República en cuanto a las tres R en la nueva etapa de transición al socialismo. Tenemos hoy casi 200.000 personas formadas en planificación popular para construir un diccionario nacional de comunidades para reorientar la política pública. Cuando la comunidad tiene que definir en colectivo cuáles son sus tres prioridades, sus tres puntos centrales, ahí se está generando un saldo político organizativo, se está generando conciencia desde el punto de vista político.